Hola amigos, bienvenidos a un video más. Mi nombre Fernando Alberto. El día de hoy quiero compartir con ustedes la temática tips para lograr nuestra inteligencia emocional. Antes de iniciar con el video como tal, me gustaría compartir con ustedes esta pequeña frase que se me hace interesante, se me hace importante compartir y creo que pudiera ser funcional para complementar nuestra temática del día de hoy. La frase dice, la mayoría de los animales son capaces de captar y retener las imágenes de la realidad a partir de las sensaciones, mientras que el hombre además tiene la capacidad de interpretar esos datos sensoriales e integrarlos en la conciencia. A esta facultad exclusiva del ser humano es a lo que en psicología se le denomina percepción. Entonces, bueno, pues quise iniciar este pequeño video con esta frase que espero sea funcional para cada uno de ustedes, espero que cause impacto y bueno, que nos ayude en todo momento a encontrar ese punto de conciencia o ese punto de inteligencia emocional que nosotros pretendemos, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que permiten reconocer, apreciar y manejar de manera equilibrada nuestras propias emociones, así como las emociones de las demás personas que nos rodean. También, bueno, es importante mencionarles que la inteligencia emocional regula las emociones y utiliza esta información propia para crear un comportamiento correcto y con ello se pueda adaptar a cada uno de los objetivos propuestos de nuestro día a día, ¿vale? Entonces, básicamente esa es la inteligencia emocional, es un conjunto de acciones o un conjunto de factores que nos ayudan a nosotros al logro y a la culminación de cada uno de esos objetivos o cada uno de esos sueños o cada una de esas metas que nosotros nos vamos trazando en nuestro día a día. Y bueno, es importante mencionarles que durante muchos años se creyó que el coeficiente intelectual era el factor determinante del éxito o fracaso de la vida profesional de una persona. Básicamente se consideraba que el futuro profesional de un trabajador estaba definido por su capacidad de resolver diferentes tipos de problemas. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha descubierto que existen otro tipo de habilidades que también influyen mucho en el desempeño de una persona. Básicamente nos estamos refiriendo a la inteligencia emocional. Y bueno, aquí es importante mencionarles que el concepto popularizado por Daniel Goleman con el libro que publicó en 1995, Emotional Intelligence, hace referencia a la capacidad de las personas de reconocer las emociones tanto propias como ajenas y al mismo tiempo manejarlas adecuadamente. Y bueno, desde entonces las empresas han comenzado a darle mayor peso a este concepto hasta el momento o hasta el punto de considerarlo esencial para la productividad y desempeño general de todo su equipo de trabajo. Aquí, bueno, es importante mencionarles que la buena noticia es que todas las personas pueden trabajar arduamente de tal manera que puedan alcanzar esa inteligencia emocional que pretenden o esa inteligencia emocional que esperan en determinado momento. Y bueno, por ello les voy a compartir cinco tips que les permitan alcanzar esa inteligencia emocional que en determinado momento todos esperamos, ¿vale? Número uno, identifica tus detonantes. Es imposible arreglar un problema si no se conoce su origen y para que nosotros podamos controlar nuestras emociones es necesario que identifiquemos la situación que las provoca. Aunque esto parezca algo simple, a primera vista en muchas ocasiones se requiere el acompañamiento de un profesional de tal manera que podamos lograr esto. Aquí, primero que nada, es importante que nosotros podamos identificar todos esos factores que hacen que nosotros explotemos, que hacen que nosotros estallemos y que se genere esa emoción de ira, de enojo. A partir de ahí, bueno, nosotros podemos empezar a trabajar en diferentes soluciones o en diferentes alternativas que nos permitan ir disipando poco a poco a poco estas problemáticas. Obviamente, si nosotros somos conscientes que no podemos con estos problemas de manera personal, bueno, podemos acudir con un profesional que nos ayude a canalizar esas emociones de forma positiva, de manera que, pues, nosotros podamos ir encontrando una mejora continua en base a todo lo que nosotros vamos haciendo en nuestro día a día. La siguiente, número dos, crea empatía con los que te rodean. En el ámbito laboral es muy frecuente que entremos en desacuerdo con nuestros colegas o compañeros, pero aquí la mejor manera de encontrar un punto en común no es a través de la crítica o el juicio, sino mediante la empatía. Aquí es importante que nosotros intentemos ponernos en los zapatos de nuestros compañeros de tal manera que podamos entender mejor su postura. Sale aquí, lo importante es que nosotros no caigamos en discusiones con las personas. Aquí lo ideal es que nosotros tratemos de entender a lo mejor las situaciones o las problemáticas por las que está atravesando mi compañero y a partir de ahí, bueno, busquemos de qué manera nosotros lo podemos apoyar. Entonces, lo ideal es que nos pongamos en los pies de esa persona, que tratemos de vivir por un momento esa situación por la que atraviesa mi compañero y a partir de ahí, bueno, podemos nosotros ayudar a esa persona con algunas alternativas de solución que le puedan dar esa facilidad de resolver la problemática por la que está atravesando. Número tres, fíjate en tus palabras. Muchas personas cuando se enfadan o cuando se enojan suelen desconectar la boca de la cabeza. Esto significa que la elección de palabras puede ser inadecuada o incluso imprudente y para que nosotros podamos lograr una comunicación asertiva se requiere de un uso consciente y selectivo de las palabras. Sale aquí, básicamente, es que nosotros cuidemos lo que vamos a decir con lo que vamos a externar. Muchas veces, es cierto, nos gana la emoción, estamos enojados y decimos lo primero que se nos viene. Sin embargo, lo ideal, como dicen comúnmente, es contar hasta 10, tranquilizarnos, relajarnos y a partir de ahí empezar a decir lo que nosotros queremos. Obviamente sin llegar al punto en el que vamos a ofender al compañero, a la compañera, sin que le vamos a faltar al respeto o bien simplemente para no utilizar palabras que tal vez pudieran lastimar o herir los sentimientos de esa persona y nosotros no pretendemos eso. Simplemente lo dijimos por la emoción, ¿vale? Entonces es importante que cuidemos nuestras palabras, que lo pensemos bien antes de decirlo para que después no nos genere ese sentimiento de arrepentimiento. Siguiente, número cuatro. Aprende a aceptar la crítica. Uno de los temas más vistos en la carrera de psicología es el ego. Las personas que tienen una baja autoestima o presentan indicios de egolatría tienden a tomar mal la crítica. Aunque en un principio sea duro, aceptar y procesar inteligentemente la crítica puede llevar a un crecimiento personal y laboral. ¿Sale? Entonces aquí es importante que nosotros aprendamos a aceptar cada una de esas críticas, cada uno de esos comentarios que nos hagan terceras personas. Obviamente comentarios que sean en pro de nuestro crecimiento, que sean en pro de nuestro propio beneficio. ¿Sale? Obviamente no vamos a aceptar comentarios en donde nos estén juzgando, nos estén criticando por cualquier situación y comentarios obviamente pues que no generan ningún tipo de beneficio para nosotros. Entonces todas las críticas que nosotros vamos a ir aceptando y vamos a ir implementando en nuestro día a día van a ser todas esas acciones que nos ayuden a nosotros a crecer, a encontrar una mejora continua en todo lo que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. Siguiente, número cinco. Sé agradecido. Los individuos que son pesimistas y ven su entorno desde una perspectiva negativa, por lo general tienen una inteligencia emocional poco desarrollada. Si este es nuestro caso, podemos comenzar a enfocarnos poco a poco en todas las cosas buenas que hay en nuestra vida y al mismo tiempo agradecer por cada una de estas situaciones. Esto nos va a ayudar a nosotros a asumir una postura mucho más positiva. ¿Sale? Entonces aquí es importante que nosotros agradezcamos todo lo que tenemos, agradezcamos todo lo que vamos logrando a lo largo de nuestra vida. Y bueno, si hay personas que nos han apoyado a nosotros para lograr ese éxito o para alcanzar ese beneficio, pues tenemos que acercarnos y decirle, ¿sabes qué? Pues muchas gracias. Te agradezco por el apoyo que me has brindado. Te agradezco por estar siempre ahí dándome una palmada, alientándome para que pueda lograr este objetivo. Este logro que el día de hoy tengo es gracias a tu apoyo o es gracias a ti. Entonces siempre debemos reconocer a todas esas personas que están ahí. Debemos agradecer a todo aquel que nos ayuda. Y bueno, en base a ello vamos a ir logrando ese crecimiento que nosotros vamos esperando en determinado momento. Ahora bien, como conclusión de este pequeño video, pues no me queda más que decirles que la inteligencia emocional es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera nosotros podemos influir de un modo adaptativo e inteligente, tanto en nuestras emociones como en nuestra interpretación de los estados emocionales de las demás personas. Este aspecto de la dimensión psicológica humana tiene un papel fundamental tanto en nuestra manera de socializar como en las estrategias de adaptación al medio que nosotros seguimos. ¿Sale? Básicamente eso es lo que quiero decirles para concluir. Es importante que trabajemos en nuestras emociones, es importante que trabajemos en esa inteligencia emocional que nosotros pretendemos. De tal manera que podamos canalizar todos esos aspectos negativos de forma positiva, de forma que nos ayuden a crecer tanto personal como emocional como laboralmente. ¿Sale? Entonces espero que puedan aplicar cada uno de estos tips, cada uno de estos pequeños consejos que el día de hoy les quise compartir, de manera que puedan ir incrementando esa inteligencia emocional que todos los seres humanos tenemos y que sin embargo en muchas ocasiones no explotamos al máximo tal vez por desidia o tal vez porque no conocíamos que somos capaces de muchas cosas con el simple hecho de nosotros atrevernos. Y bueno, para cerrar este pequeño vídeo igual me gustaría compartir con ustedes otra frase que espero sea de mucho beneficio para cada uno de ustedes. Esta frase dice lo siguiente Las personas somos seres sociales y nuestra supervivencia depende de nuestra interacción con el resto de la sociedad y la cultura predominante. El carácter y nuestro físico, así como las habilidades sociales, son nuestra carta de presentación en sociedad. De estas características depende en gran medida nuestro éxito o fracaso en las interacciones sociales. Entonces con esta pequeña frase quiero cerrar el vídeo del día de hoy amigos. Espero que sea muy funcional para cada uno de ustedes. Les pido que lo compartan con todas aquellas personas a las que les pueda ser funcional. Los invito para que se suscriban al canal, que compartan nuestro contenido. Los invito para que nos sigan en la página de Facebook. La encuentran como consultoría de negocios Reload. O bien que nos escriban a nuestro WhatsApp Business, que es el 773-137-3219 Aquí, bueno, nos pueden dejar sus comentarios sobre algún tema que ustedes desean abordemos en particular o bien nos pueden hacer alguna crítica constructiva sobre el material que les presentamos semana tras semana. Mi nombre es Fernando Alberto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.